Productores de aguacate ven con gran optimismo la autorización de exportación a Estados Unidos del aguacate Jal de Jalisco. Los productos de los huertos aprobados, producidos y empacados bajo el esquema llamado plan de trabajo, podrán exportarse a las 50 entidades de Estados Unidos y Puerto Rico. Para nosotros, la verdad, tener un mercado como los de Estados Unidos nos da una expectativa de precio, de mejora en las condiciones, de la cercanía también que se tiene y que generaría una riqueza que sería un impacto socioeconómico, porque hay que esto beneficie desde el productor, el comercializador, empacador, la misma gente que está trabajando en las huertas, es un beneficio colectivo. Uno de los requisitos para exportar el aguacate es que las zonas estén libres de plagas cuarentenarias conocidas como barrenadores del aguacate. Jalisco es el segundo lugar de la producción a nivel nacional y al momento 15 municipios cuentan con la certificación libres de plagas, es decir, un promedio de 17 mil hectáreas están listas para sumarse a la exportación. Van a ser a partir del próximo año, pero ya lo que está claro como reglas, como saber cómo se haría y qué necesitarías para poder exportarlo, en ese programa de trabajo ya está bien establecido, que ya realmente te lo digo, Jalisco ya cumple con esa expectativa en esos municipios, entonces ya la misma Secretaría de Estados Unidos ha venido a diferentes ocasiones a verificar, a auditar. El año pasado, productores de México exportaron 1 millón 358 mil toneladas de aguacate a 51 países, principalmente de Japón, Canadá, Europa y Emiratos Árabes, con lo que lograron ventas por más de 3 mil 463 millones de dólares. Con imágenes de Arturo Godínez, reportó Karina Fuerte, Quiero TV.